El Manolo dice el nuevo Se llama cuando pasa Bebe, su abisito Mania, 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 Mania Y el famoso Segue Reggae Pan, Segue Reggae Pan Y el famoso Vamos Y que va a ir ya Mania 97 Mania Y se salen de los movimientos Si un lejos Los cuatro son azul Siempre con las manias Anónimo 17 Para Ernesto y Felipe Randy y Daniel La portanteza siempre es mania En la casa Y la organización número uno Mania 97 Y Chetana la bruja El famoso Iguala Allá en Nueva York Doce Los reyes del imperio Chucho Y los reyes de Cholaca Sabón Y carangas de nuez Mania 97 Dice Pania Sabón Michelana de Sabón Y ese es el estilo Siempre con la panía Con ser En el área del imperio Mario Mario Jr. La señora Miria Pudan la maldita libertad Con el rubi Con el rim Sonido misterioso Luisito Deca Los padrinos Y ese es el rincha Para Dios amores Y mi Pañuelo Bienvenido Bienvenido Soy Para Jesse Y la mala Sacateco Siempre con la panía Rayito De la divina Y mi sonido Y el hermoso Para Jimmy Y mi sonido Siempre con la panía Chicharón Y su junior Mi comparecimiento Bonas Año 97 Y échale Ese famoso monkey Y su amor Fendi La tierra del milagro Y mi Para Y Y Y Y Y Y Sabón Estropa Año 97 Para En eso Hasta Miami Para La casa Pueden los muñecos Rucochori Y su chavo Bata Para Mario Mario Junior Gatito Los bodas La maldita Libertad DJ Los que bailan Bonito Richard Y Y Dos padres De charón El famoso Pirato Marito López Solitario Nájera Lupita Y la reina De las cabellas Los chavacos Capulín General San Juan Lanita Marín Los muñecos De la quinta La organización De los pacientes De la España Suena Suena Para Vamos a Iguana Ernesto Y Jonathan Y en hasta Miami Vamos a Sonore Para La muñeca La gata Pirata Yama Yama Sagi Tanques De guerra Generales Del imperio Ya hizo Mori Dai Su pequeña Ana Yomani San Miguel Todas sus Tóxicas Y Veite 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 Para Terma Chavo Manda Somor Izani Para Henry Santa Fe Allá En el Cielo Luisito Tejera Para El Bolso Autonómico Se va Gózalo Agustín Flores Y La Organización Que Hace Los Éxitos El famoso Gucci Rato Sabroso Tene Para El El Capacho Sentimientos Las Vamosas Sigue Ricky Para La Venga El Luis Paola Sabores Negro Así Lidia Lidia La Súñiga Costra Mercado Morelos Sabroso Pabichulo Para Su Hija La Bella Tatia Paola Vente Chate Para Pineda Esa Miami Chocopo De Guanda Sabroso Para Pobina Roda Del Sabroso La Buena Mi Amor Es Muy Bella Esta Noche La Vamos A Questa Paola Vente Chate Para La Banda De La Ocha La Cana Juanito Sus Amores Machorro Para Pado La Chavaca Cabaní Juegos De Juegos De De Todos Amores Amores Matías Traducciones El Querido La Pecaña Llama Lapa Guerrero Mi Buena Mi Compadre Gachis Su Amor Lujita La Bella Dulcecito Bienvenida Hoy Para Chicharito Yudiot Mi Compadre Mirata Llamas Gachis Tanques De Guerrana La Famosa Gisellita Sonido Mayani Para El Andro Isamor Amor La Bella Estrellita Para Mario Vato Locos Tortuga El Bolson Laca Aguero La Vente Se Va Esta noche Bailogueras De Coraza La Hermosa Carcita La Bella Cana La Bella Arita Para La Peña Britanní Conchito La Doble S Natasa La Viva De Momopa Chicharri Solito Solito Producción Es Gasper Tercado Montero Se Va Oh Oh